Música Hola, bienvenidos a Sabores en Casa Mi nombre es Jorge Mendoza, yo soy jefe de cocina de Gringo Cantina calle 116, Pepe Sierra Hoy vamos a preparar uno de nuestros platos favoritos de nuestros clientes Que es la pechuga mancha manteles Síganme a los ingredientes Música Tenemos nuestra pechuga de pollo previamente cocida Revisamos que nos quede jugosa y cocida al centro Nuestra salsa de acompañamiento Cogemos nuestras piñas, bastoncitos de piña Y las llevamos a la parrilla para caramelizar Un poco estos ingredientes, darle un contraste de sabor Revisamos que el término de la pechuga esté perfecto Si nos hace falta darle un poco más de calor Lo podemos llevar a la parrilla Lo podemos llevar a la plancha Si lo estamos haciendo en un sartén Lo podemos terminar en el sartén O en la salamandra Cubrimos y agregamos un poquito de agua Para generar vapor y así asegurar que nuestra cocción nos quede perfecta El acompañamiento de este plato Son tortillas de maíz Como ya les había indicado Las llevamos a la plancha Agregamos un poco de aceite Para hidratar Estamos girando para que no se nos Se nos dañe Y las piñas también las estamos mirando Para que no se nos Se nos dañen en la parrilla Tenemos un plato Nosotros usamos losa Un poco rústica de barro Es nuestro estilo Nuestra forma de emplatar Ustedes en los platos que tengan en casa O con los utensilios que puedan contar Pueden decorar este plato de la mejor manera Acompáñenme Vamos al mesón y vamos a emplatar Bueno, procedemos a emplatar Nuestra pechuga mancha manteles Nuestra salsa de base Es la salsa mancha manteles Hacemos un espejo en nuestro plato Cortamos nuestra pechuga De forma irregular Para darle contraste De formas Y figuras Acompañamos con las cebollas caramelizadas Cebollitas caramelizadas En mantequilla Y asaditas en la parrilla Nuestras piñas También previamente Cocidas Y selladas en la parrilla Hacemos cortes Irregulares Ponemos rábanos Frescos Como les había comentado Y Cubrimos Con nuestros Hojas de Cilantro Para realzar el sabor Acompañamos Esta preparación Cortotillas de maíz Tradicionales de gringo Cantina Espero que hayan disfrutado Hayan aprendido Una de nuestras recetas Principales Del restaurante Ya saben que nos pueden Acompañar en nuestra sede Desde la calle 80 Detrás del centro comercial Atlantis Pepe Sierra Que es donde nos encontramos Calle 116 con 17 Gringuito Taquería Que es otro de Nuestro hijo menor Que es en la calle 55 con 6 Y en la sede de Santa Marta En el parque de los novios Nos vemos en una próxima ocasión Recuerden Hogar TV Que estén bien Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!